¡Hola! Hoy traigo las entregas número 14 y número 15 de la colección de novelas gráficas DC de Salvat. En esta ocasión vienen dos magníficos cómics que me han encantado. Con el volumen número 14 nos presentan Batman, una muerte en la familia, publicada en 1988. Al parecer esta historia no se había editado en tomo completo en España, y este concretamente trae muchas cositas interesantes. Esta historia viene de la mano del veterano guionista Jim Starlin, que empezó allá por los 70 con Capitán Marvel y Warlock, y es creador del famoso Batman The Cool. A los lápices, Jim Aparo, que empezó a trabajar en DC a finales de los 60, y dibujó Batman durante toda su carrera. Murió en 2005. El argumento nos traslada a que Joker ha salido del asilo de Arkham y no tiene recursos para sus planes. Decide vender un arma nuclear que casualmente le quedaba a los terroristas de Oriente Medio. Batman, mientras tanto, tiene algún problema con el conflictivo Jason Tooth, y decide prescindir de sus servicios, a lo que el chaval no se lo toma nada bien, y por casualidades reúne información sobre su familia y se da cuenta de que su madre biológica está viva, y se decide buscarla. Tres candidatas podrían ser su madre. Mientras tanto, Batman va a ir a Oriente Medio a detener al Joker, y allí se encontrará a su compañero, e intentará entre los dos buscar a la madre de Jason y detener al Joker. No quiero spoilear, pero la cosa no sale muy bien. Una muerte en la familia fue uno de los cómics que se decidió al resultado por encuesta telefónica, y los lectores podían elegir si Jason vivía o moría. Por supuesto, tiene un final merecido. En el tomo, como siempre, galería de portadas, y como curiosidad, viene la página en la que Robin sale con vida, por si los lectores elegían no muerte. Y como historia extra, nos trae la primera aparición de Jason Tooth, publicada en 1983. Normalita. ¿Qué me ha parecido de mí este volumen? Pues, pese al tiempo que tiene, me ha sorprendido y bastante. No me esperaba una trama tan envolvente, al final, que en la posición que adquiere el Joker ya da un poco de risa, pero a fin de cuentas, no está nada mal, para ser una historia de Batman tan canónica que perdura hasta hoy, como la broma asesina. Que puestos a comparar no tiene comparación, pero en el cómic hablan de ese suceso trágico que llega hasta nuestros días. Como nota negativa, para el guión diré que en cada capítulo hay un resumen de lo anterior, y sobra bastante, porque te lo cuentan todo como tres veces seguidas. El dibujo está bastante bien, queda algo antiguo, pero es normal, aún así es bastante bueno. Lo que no me acaba de gustar es el color, planísimo y sin profundidad ninguna, pero bueno, lo normal para esa época. Aún así, me ha sorprendido mucho, me esperaba un full y le he visto brillar. Sin fallos acusados del guión, recomendable para el fan de Batman que no lo haya leído. ¡Suscríbete al canal! En el volumen 15 nos presentan Green Arrow Año 1, publicado originalmente a finales del 2007. Escrito por Andy Deagle, que escribe de forma profesional desde el 2002, y ha trabajado para distintas editoriales como Marvel, Image y DC. Cuenta con varios trabajos como Batman Confidencial, La Cosa del Pantano y Hellblazer. Al dibujo está encargado Jock, que es un seudónimo del dibujante Mark Simpson, conocido por ilustrar Juez Dredd. El argumento nos narra los inicios del arquero Esmeralda siendo un playboy. Tras un trágico suceso, vivirá en una isla solo, y aprenderá a sobrevivir, y se forjará su propia personalidad encontrando su camino, y descubrirán los secretos que esa isla le guardan. Como siempre, nos viene una galería de portadas, pero esta vez son verdaderas obras de arte. Unas portadas que perfectamente podrían ser cuadros. Como esta nos trae la primera historia de Green Arrow y su compañero Speedy, publicada en 1941. Pues eso, viejuna, pero curiosa. ¿Qué me parece este cómic? Una verdadera obra de arte. ¿Cómo usa los colores en las viñetas para expresar sentimientos? ¿Qué argumento tan impresionante que te mantiene sentado hasta que te lees los seis números de golpe? Es una joya visual que todo fan de DC debe tener. Nos muestra un Green Arrow desnudo y con sentimientos. Empatizas con él enseguida. Es verdad que la evolución es de una página a otra, pero aun con ese salto, es una pasada de historia. Normal que la serie se haya basado en este cómic. Es una maravilla. No le he encontrado nada malo a este cómic, sin fallos de guión y dibujo impecable. Me han entrado ganas de leer más de Green Arrow. Voy a ver si me meto con el que me recomendó Kevin Santa, aunque me dijo que no se lo había leído. No sé, no sé. Si podéis recomendarme cosas que os habéis leído, mejor que mejor. A ver si me voy a llevar una sorpresa. Nah, es broma. A ver si me meto un poco más con Flecha Verde, que me ha gustado mucho. Y ya, para la próxima entrega tenemos Los Señores de la Suerte, que esta ni idea. Y Jalea Tierra 2, que esta sí me la ha leído y es Canela Fina. Ya hablaremos de ello. Este mes tampoco ha venido el cómic extra de Batman de Neil Adams. Bueno, por lo menos no me lo han cobrado. Nada, paciencia, que todo llegará. Bueno, nos vemos en el próximo. He tenido que aparcar algunos proyectos que estoy ultimando. Próximamente mucho más. Espero que os haya servido para conocer los cómics un poco más y decidir si lo leís o no. Si eso, una opinión en los comentarios se agradece. Y ya se ve un poco de Superman. Está quedando curioso. Ahí arriba he puesto las placas. Quedan bastante bien. Bueno, un saludo y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Adiós. Adiós.